Son varios los factores que incluyen en estos resultados. En primer término, la disponibilidad sistemática durante los 31 años de existencia de recursos para financiar los proyectos gracias a la creación del Parafiscal Fondo de Comento Colmero bajo el liderazgo de Palma. En segundo término, el apoyo y colaboración de plantaciones a través de convenios para desarrollar proyectos de investigación, fortalecimiento de la infraestructura con la adquisición de los campos perinatales. Los primeros 10 años precisamente de existencia del centro, todos los trabajos se desarrollaron en plantaciones de las diferentes zonas organizadoras del país. El tercer factor que incluye en estos resultados es la estabilidad laboral de los investigadores, motivados por la política de la Junta Directiva de enviarlos a especializar a universidades ya sea a nivel nacional o exterior para mejorar su nivel académico. Y también por la política de asignación salarial efectiva frente a otros entes similares al campo de semilitario. El cuarto, quizá el más importante, gracias al acierto de la Junta Directiva y la selección de los directores ejecutivos quienes con su profesionalismo y visión han logrado vincular líderes de áreas con amplia experiencia y les han dado la oportunidad de capacitarse a aquellos que no se han formado dentro de la institución. Ese programa lógicamente ha permitido esa estabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!